A finales de julio de 1521, el Valle de México se había impregnado de un olor a muerte. Tenochtitlán se mostraba devastada. Columnas de humo que se elevaban sobre el islote señalaban la destrucción de templos y construcciones. Cientos de cadáveres anegaban los canales de la capital imperial. El sitio de Tenochtitlán se había decantado en una feroz lucha entre pueblos indígenas. Y es que los españoles que participaron en el sitio apenas representaban el 1% del total de los combatientes. Nunca fueron más de 1.500 y muchos perecieron durante el sitio. Ante la terrible situación en la que se encontraba Tenochtitlán, Cuauhtémoc decidió continuar la defensa en Tlatelolco, la ciudad gemela de la capital imperial, pero fue inútil. El 13 de agosto de 1521, día de San Hipólito, indígenas y españoles lanzaron el asalto final y ocuparon la ciudad. Cuauhtémoc intentó escapar acompañado por su familia, pero las canoas fueron interceptadas por uno de los bergantines españoles. El emperador reconoció que ya no había nada más que hacer y frente a los arcabuses y ballestas que le apuntaban desde el bergantín, finalmente se rindió. Fue llevado ante Cortés a quien le pidió que lo sacrificara, como era la costumbre mexica con los prisioneros, pero Cortés se negó y lo puso en cautiverio en Coyoacán. Después de la caída de Tenochtitlán, corrió el rumor de que Cuauhtémoc ocultaba un grandioso tesoro. Para que revelara el lugar donde lo tenía, Cortés permitió que el emperador fuera sometido a tormento. Sin embargo, ni una palabra salió de su boca. Con el tiempo, el llamado tesoro de Moctezuma se convirtió en una leyenda y una nueva página en la historia de México iniciaba.